Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Adriana Meswa. Hoy les traigo una receta de estas deliciosas galletitas. Son muy fácil de preparar con sólo cuatro ingredientes. Espero y me acompañen a prepararlas. Vamos a preparar estas deliciosas galletas. Aquí tengo 500 gramos de harina todo uso. Como pueden ver yo no voy a usar un bol. Voy a mezclar todo en mi mesa. Así que simplemente voy a hacer un hueco aquí en la harina para poner la manteca vegetal. Y son 250 gramos de manteca vegetal. A esto le voy a agregar media lata de leche condensada o lechera. Esta lata es de 14 onzas que viene siendo más o menos 400 gramos. Yo solamente voy a usar la mitad así que son 200 gramos de lechera en total. Ustedes pueden usar la marca que gusten. Yo compro la marca de la Walmart porque es más económica pero todas saben igual y hacen lo mismo. Vamos a incorporar muy bien la manteca vegetal con la lechera. Ahora esta es una receta súper fácil. Yo les estoy grabando el vídeo por eso solamente estoy usando una mano por ahora. Pero si lo están haciendo en su casa se les va a hacer muy fácilmente. Aquí no quise adelantar la cámara para los que están haciendo la receta por primera vez ya que este es un canal para aprender. Aquí pueden ver la textura. Cómo cambió ya la manteca vegetal. Ya tiene un color diferente. Ya se siente más suave. Se siente hasta un poco esponjadita y es como está lista para agregar la vainilla. Ahora yo voy a agregar vainilla. Es más o menos una cucharadita de vainilla. Ustedes le pueden agregar el sabor que ustedes gusten aquí. Pueden agregar esencia de mantequilla. Pueden agregar esencia de naranja, de limón, almendra. Finalmente es al gusto. A mi familia le gustan con vainilla y al final las espolvoreo con azúcar y con canela. Así que modifiquenlas como ustedes gusten y para el uso que vayan a tener. Ahora vamos a empezar a amasar esta masa. Vamos a incorporar muy bien la harina y se dan cuenta que estoy usando mis manos para amasar. Aparte de que no quiero ensuciar otro bol, es mucho más fácil de esta manera. La manteca y la lechera se pueden mezclar muy bien usando una batidora, pero ya cuando agregan la harina ya no se puede usar la batidora. Tengan muchísimo cuidado con esto. No vayan a quemar una batidora por querer ahorrarse un poquito de trabajo. Una batidora no va a aguantar esta masa. Esta masa tiene una consistencia similar a la plastilina, tal vez un poquitito más suave. Como les digo, no la usen por favor, no la vayan a quemar. Usen sus manos. No hay nada de malo con esto. Mi mesa está muy limpia y mis manos obviamente también. Así que no le tengan miedo a trabajar con sus manos. Finalmente los panaderos así lo hacen. Claro que mientras todo está muy limpio no hay ningún problema. Aquí seguimos amasando nuestra masa y se van a dar cuenta que entre más trabajan esta masa, más suave queda. Eso es porque la masa lleva manteca vegetal. Y con la manteca vegetal, así es. Entre más la trabajan con el calor de sus manos va suavizando hasta que nos quede un tipo consistencia plastilina suave. Y esto va a ser muy fácil cuando llegue el tiempo de rolear. Vamos a poder extender esta masa sin ningún tipo de problema y le vamos a poder dar la forma que gustemos. Aquí no le voy a adelantar. Yo sé que hay algunas personas que se quejan por el tiempo de los videos, pero este canal es para aprender como ya les dije. Así que quiero que vean qué fácil es, qué tan rápido se puede hacer para que cuando estén haciendo estos productos en sus casas ustedes no batallen. Y miren ya quedó la masa. Esta es la consistencia que buscamos. Se puede presionar muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. Vamos a poner la masa encima y tengan mucho cuidado con esto. Asegúrense que haya suficiente harina abajo para que al tiempo de extender no se les vaya a pegar la masa. Si se les pega la masa ya no van a poder extenderla pareja. Así que pongan suficiente harina. No le tengan miedo. Pónganle harina a su rodillo también. A la parte de arriba de la masa para que no se les despegue. Y así la pueden extender muy fácilmente. Ahora vamos a extender esto muy bien. El detalle aquí es dejarlo del mismo grosor. Que nos quede todo parejito para que las galletas queden del mismo tamaño. Y esto nos va a ayudar para que se cosan a la misma temperatura. Si dejan unas más gruesas a unas más delgadas no se van a coser parejito. Así que hay que tratar de anivelarlo y escoger el grosor que vamos a ocupar y dejarlas todas de ese mismo grosor. Yo las voy a dejar así. No sé si alcancen a ver qué tan gruesas quedaron. No me gustan ni muy delgadas ni muy gruesas. Me gusta dejarlas medianas. Así les voy a dejar. Y estoy usando este cortador de florecita porque es lo que tengo disponible. Ustedes pueden usar hasta una lata para cortar círculos. Las latas de atún funcionan muy bien. Simplemente les queda una galleta más grande. Pero es al gusto como les digo. Esta masa se presta para bastante. Las pueden usar todo el año. De hecho me gusta hacer estas galletas para navidad también. Las corto con los cortadores de arbolitos de navidad. Con velnados. Las he hecho de dinosaurios para mi hijo también. A él le encantan. Hay demasiadas opciones. Pero bueno miren ya extendí la primera masa. Ya corté mis galletitas. Ahora con esta misma pala me voy a ayudar para despegarlas por si no dejé suficiente harina en la parte de abajo. Y simplemente tomamos el resto de la masa. Lo boleamos. Volvemos a estirar. Ponemos suficiente harina abajo para que no se nos pegue. Y yo me ayudo bastante con las manos para extender esto. El rodillo no es lo mío. De hecho batallo bastante para usarlo. Yo no soy buena para roblear. Si vieron mi receta de las tortillas de harina. Yo uso un este. Yo uso una torteadora eléctrica. Porque el rodillo no no me sirve. Yo mis tortillas las dejo con como si fueran un mapa. Con esa forma. No tengo esa facilidad. Pero bueno busco la manera más fácil de hacerlo. Y con esta pala me ayudo bastante. Y me ayudo con mis manos. Así que hay formas de hacerlo. Por si usted no le sale como yo. No se preocupe. No se desanime. Yo les enseño aquí los trucos que yo me he aprendido. Y con esto lo único que les puedo decir es que se ayuden con sus manos antes de empezar a rolear. Bueno miren aquí sigo haciendo las galletitas. Salen bastantes galletitas. Esta receta es muy rendidora. Y más aparte que eso son muy económicas. Y eso es lo que lo que me gusta como ama de casa. Yo busco recetas que son económicas y deliciosas para mi familia. También me gusta que yo sé cuáles son los ingredientes. Ya que yo las preparé. Cuando compramos galletas este empaquetadas a la lista de los ingredientes es bastante grande. Estas si llevan lechera. Pero ah bueno yo controlé cuánta lechera. Yo sé cuáles son los otros ingredientes. Y son muy sencillas. Como ama de casa todas estas cosas me importan. Y yo sé que ustedes también. Así que espero que les gusten. Y aquí están las galletitas que me salieron. Miren son bastantitas. Se van a ir al horno a 375 grados Fahrenheit. Y van a estar por aproximadamente 15 minutos. Así salen del horno. Ya quedan doraditas. Tienen muy buen color. Y aquí voy a poner un poco de azúcar. Es al gusto. Lo voy a mezclar con canela. También al gusto. A mí me gusta bastantito la canela. Así que voy a agregar extra. Lo voy a revolver muy bien con una cuchara. Y así vamos a espolvorear nuestras galletas. Espérense a que sus galletas estén un poco tibias. No frías pero no calientes. Que estén tibias están bien. Para que se les vaya a pegar el azúcar con la canela. Si están muy calientes van a van a agarrar mucha azúcar y canela. Y bueno eso no les conviene. Aparte que se van a quemar sus dedos. Así que tengan cuidado con eso. Esperen a que estén algo de tibias y ya las pueden acomodar. Espero que les encanten estas galletitas. No se olviden de compartir el video. Regalarme un like y suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Aquí tenemos muchísimas recetas y los invitamos a verlas. Ahora a los que vienen del canal de Holly. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes. Por su apoyo. Por su suscripción. Por todo lo que están haciendo por nuestro canal. Mi esposo está muy agradecido. Muy contento con todos los mensajes que le han mandado. Ella se está recuperando. Está mucho mejor de su salud. Así que esperamos una recuperación completa muy pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.